Aguanteme un segundo, déjame la pongo, aguante, aguanteme tantito, y, si te ve tu papá aquí encima de la cama, te saca el pelo, déjame pongo la blusita, es que no, no es eso, que le vas a sacar los hilos, aguanteme tantito, que me estoy pegando con mi gato, y déjame pongo la blusa, a ver, me ando poniendo la blusa, esperen un segundo, déjame, me afajo la blusa, creo que, ay no, me iba a dar, bueno ya, aguanteme un segundo chicas, vamos en esto, estamos en el proceso, yo creo que les va a encantar este conjunto, se ve hermosa la falda, ok, y me voy a poner la última pieza de este outfit, ahí está, te vas a sacar el chonco, y, vean, me voy a ir poniendo, este suetercito, de aquí, y vean, así es como queda,